Gracias, bienvenidos a la lección 2. La lección 2 va a ser desde el carro. Hoy les voy a enseñar todos los miembros familiares, miembros de la familia, todo tipo de conexiones familiares, línea directa y línea colateral en alemán. Eisen Fervante, aprendanse esto. Fervante pariente Eisen Fierro. Fierro pariente Eisen Fervante. Es una una fichy frase muy conocida ya en Guadalajara, en México en general, sobre todo en el occidente norte y en la banda este medio buchona, buchona o placosa o de todo tipo, todo mundo, mucha gente dice Fierro pariente. Bueno, Fervante, pariente, familia, es familia. Está bien fácil, es nada más cambiar la A del final por la E. Familie, familia. Está fácil en alemán. Y les voy a empezar hablando de los parentescos en línea directa. Me puse a investigar y cuando uno hace un árbol genealógico, siempre se empieza por ti, tienes que empezar por ti a hacer el árbol genealógico, entonces empezaría yo. Ich, ich, I-C-H-I, es yo, ich. Entonces empieza por ti a hacer el árbol genealógico. Te pones tú, ich, y de ahí puedes darle para donde tú quieras, para en línea directa, hacia arriba, seguirían tus padres. Yo diría, meine Eltern. Y si lo hago para abajo, seguirían los hijos. Meine Kinder. Mis hijos, meine Kinder. Y mis padres, meine Eltern. Si me voy para arriba, serían meine Eltern. Si me voy para abajo, en línea directa, seguirían meine Kinder. Ahora, ustedes saben que das Kind en alemán es el niño. Das Kind o la niña. Porque hay tres géneros. Der es masculino. Das es neutro. Y die es femenino. Der es masculino, por ejemplo, Der Vater, el padre. Das Kind, el niño. Die Mutter, la madre. Die Fata, die Mutter. Die Fata es el padre, die Mutter es la madre. Das Kind es el niño. Entonces ahí tenemos tres niveles. Ich, yo. Yendo hacia abajo, meine Kinder. Mis hijos. En realidad, la traducción al español de Kinder sería niños. Pero en alemán se dice Kinder, aunque sean adultos. Que sean los hijos e hijas. Das Kind es el niño. Pero, die Kinder, o meine Kinder, en este contexto de la familia. Meine Kinder serían mis hijos e hijas. Meine Kinder. Entonces cuando, por ejemplo, Mein Vater, mi padre. Si él dice, meine Kinder. Si mi padre dice, das sind meine Kinder. Ellos son mis hijos. O sie sind meine Kinder. Ellos son mis hijos, más bien. Sie sind meine Kinder. Entonces, él se estaría refiriendo a mí y a mi hermano. Aunque ya no somos niños, se dice Kinder. Mis hijos. Eso me causó, me costó rato, un tiempo de asimilar lo que en alemán se diga Kinder. A los hijos adultos también. Entonces, ah miren, ahí se ve en el video creo el, bueno igual. La mano del gracias les iba a decir. El lunar, por este lunar está ahí hecha mi, el logo de la página. El gracias, el gracias, el gracias, el gracias. Luego les platicaré el origen de ese logo, cómo lo hice. Entonces, die Kinder, meine Kinder. Mis hijos. Otra vez les voy a dar un rapidísimo repaso. Y yo, para arriba me iría con meine Eltern. Meine es plural, mis Eltern, padres, mis padres. Meine Eltern. Meine, siempre meine es femenino, es como die. Pero die es la y meine es mía. Entonces, si yo digo, voy a hablar de mis padres, voy a decir meine Eltern. Si voy a decir los padres, die Eltern. Si voy a decir el padre, dea fata. Dea fata. Se dice fata, pero se escribe b con b chica. Con v. Se escribe, como en español se leería bata. Bater se escribe, se leería, se los voy a deletrear. Sería v, a, t, e, r. Fata. Pero se leería en español, bater. Y en alemán, fata. Porque la e con la r suenan como ar. Fata. Fata. Al final, la e con la r suenan como si fuera una a con una r. La e cambia por a. Dea fata. El padre. Mein fata. Mi padre. Y en femenino sería, die muta, la mamá. Meine muta. Mi mamá. Meine muta. Die muta. Entonces, si yo te dijera, er ist mein fata. Te estaría diciendo, er, él. Ist, es, mein, mi, fata, papá. Er ist mein fata. Él es mi padre. Y para femenino sería, sie ist meine muta. Ella es mi madre. Er ist mein fata. Sie ist meine muta. Él es mi padre. Ella es mi madre. Y en plural sería, también como en femenino, sie, pero en vez de ist, es. Sie sind meine Eltern. Sie sind meine Eltern. Ellos son mis padres. Si dijera, ellos son los padres. Sie sind die Eltern. Al final de la lección les voy a dar la conjugación del verbo to be, del verbo ser y estar, que es haben y sein en alemán. Quienes han estudiado inglés, no sé por qué les dije to be para empezar, pero casi todos han tomado en alguna clase, supongo, inglés básico. Y por eso les hablé del verbo to be, pero en alemán el verbo haben es tener y sein es ser. Entonces les voy a hablar un poquito del verbo haben y sein, porque tiene mucho que ver con las bases de esta lección. Y que esta lección está emparejada con los cursos de la Folkhochschule para aprender alemán y obtener un certificado oficial con validez en Alemania. Vayan a esos cursos. Aquí les dejo el link para que hagan los cursos por allá también. Y bueno, mientras seguimos aprendiendo en esa lección 2, sobre la familia, die familia. Die familia es la familia. Meine familia es mi familia. Entonces ya vimos Ich, yo, meine Eltern, meine Kinder. Ahora, si yo quiero hablar, no en general de mis hijos e hijas, diciendo meine Kinder. Sino que quiero decir específicamente de mi hijo o de mi hija. O el hijo o la hija. Entonces te diría para la hija. La hija te diría di tohta. La hija, di tohta. Y para el hijo te diría de a son. De a son, el hijo, di tohta, la hija. Si te hablo de que son mi hijo o mi hija. Te diría en masculino. Me diría en masculino, mein son. Y en femenino te diría, meine tohta. Das ist mein son. Das ist meine tohta. O sie ist meine tohta. Er ist mein son. Él es mi hijo, ella es mi hija. Ok, ya nos fuimos ahora un nivel arriba y abajo. Y ya nos fuimos a ver general y específicamente. El nivel arriba son los padres, di elton. Que, eso es en plural, di elton, los padres. Que el padre sería de a fata y la padre sería di muta. Ya nos fuimos a un nivel también abajo de mí. De hij, yo. En donde son los hijos. Que ya vimos que se dice di kinda. El hijo de a son. La hija di tohta. Ahora nos vamos a ir otro nivel arriba y abajo. El nivel arriba, vamos a hablar de los abuelos. Para los abuelos. Ah, pero antes de irnos a ese nivel arriba. Les voy a decir otra forma de decir fata, padre. De a fata, el padre. Y di muta, la madre. Porque esa es la forma de escribirlo formal. Tal cual como se escribe en el llamado alemán alto o alemán oficial. Pero hay formas regionales de decirle a los padres y a las madres. Regionales y de cariño. Una forma sería, por ejemplo, decir a mamá y papá. Que es como en español papá y mamá, pero sin acento. En español llevan acento al final. Papá, mamá. En alemán sería mamá, papá. Entonces, de a papá, el padre. Mein papá, mi padre. Die mamá, la madre. Meine mamá, mi madre. O mi mamá. Meine muta sería como la madre. Y meine mamá sería como mi mamá. Igual que en español. Mutá sería madre. Fata sería padre. Mutá sería mamá. Perdón. Mama sería mamá. Y papa sería papá. Hay otra forma que alguna gente dice que es más cariñosa, digamos, mucho más informal. Que la vas a encontrar solo en un contexto familiar, de confianza y demás. De cariño. En donde se diría muti y fati. Meine muti, mi mami. Sería el equivalente en español. Meine muti, mi mami. Mein fati, mi papi. Nosotros en español usamos muti, fati, mami y papi. Casi no. Bueno, en mi ciudad se usa mucho para la gente presumida, la gente fresa o malacostumbrada más que fresa. La gente malacostumbrada a que los papás hacen todos por ellos. Le decimos que es un hijo de papi o un hijo de mami. Que es alguien como que sus papás le compran todo, que nunca trabajó, que nunca limpió su prato, etc. Entonces, muti, fati es lo equivalente a papi, mami. Papa, mamá es lo equivalente a papá, mamá. Y muta, fata sería lo equivalente a madre, padre. Ahí está lo formal, informal y lo muy cariñoso. Ahora sí, agotado el tema de los padres de Eltern, los padres, meine Eltern, mis padres. Vámonos con los gross Eltern. Die gross Eltern, en plural. Los abuelos. Die gross Eltern. Die gross Eltern sería los abuelos. Mein gross Vater, mi abuelo. Meine gross Mutter, mi abuela. Entonces, se agrega esta palabra gross. Que se escribe G-R-O. Y esta letra que parece una B grande, pero se llama ESSET. ESSET, que se pronuncia como doble S, SS. Si no se saben todavía el abecedario en alemán, váyanse a ver la lección 0000.0 de mi canal, que es el abecedario en alemán. En el cual les explico todas las letras que hay en alemán. Se las deletré una por una, les pongo ejemplos. Aquí está la tarjeta en el canal, aquí en este video. Chequen entonces esa lección, a ver si les late. Y para que se aprendan el abecedario en alemán. Bien. Meine gross Eltern, mis abuelos. En plural siempre es meine, como femenino. Meine gross Eltern, meine gross Mutter. Y en masculino si cambia a meine gross Vater, mi abuelo. No se preocupen si no se lo aprenden de memoria, vean el video una y otra vez, pausenlo, regresenlo, leanlo, escríbanlo. Vean videos de otros youtubers. Vean todos los videos de mi canal, sobre todo las lecciones de alemán, si su objetivo es aprender alemán. Si quieren migrar a Austria o Alemania, hagan estos cursos de las Volkshochschule, que son gratis, con certificado. No me pagan por anunciarlos, pero yo mismo los hago, porque quiero un certificado. Y seguimos. Entonces, estos serían los abuelos. También a los abuelos hay una forma, o hay varias formas, de decirles cariñosamente. Entonces, gross Eltern, este gross, esta palabra gross, sería más o menos como algo parecido a grande. Se le agrega a Eltern, gross Eltern. Eltern son padres, gross Eltern son abuelos. Fata es padre, gross fata es abuelo. Muta es madre, gross muta es abuela. Y de cariño se les dice a los abuelos, de a opa, el abuelo, di oma, la abuela. Así nada más, o-p-a, opa es abuelo. O-m-a es abuela, oma. Di oma, de a opa. El abuelo, la abuela. Ahora, nosotros decimos en español abuelito. El abuelito, la abuelita. De a, opa es el abuelito. Di oma es la abuelita. Di gross Eltern serían los abuelitos. En español se usa mucho el hito para minimizar algo, pero también para decirlo de cariño. Hito, hita. En alemán es opa y oma, o-m-a, o-m-a, o-p-a. Bien, ya fuimos, ya vimos ich, yo, ya vimos meine Eltern, mis padres, ya vimos meine Gross Eltern, mis abuelos. Y abajo ya vimos meine Kinder, mein Son, y meine Tochter. Por cierto, cumpleaños, feliz cumpleaños a mi hijo, que aunque el día de hoy no va a ver el video, pero ya festejamos el cumpleaños. Número uno, cumpleo un año a mi hijo. Felicidades a Mateo, mi hijo. Y, eh, mein Son, alles gutte zum Geburtstag. Feliz cumpleaños. Eh, ya vimos ich, yo, ya vimos meine Eltern, mis padres, ya vimos meine Gross Eltern, mis abuelos. Y abajo ya vimos meine Kinder, mein Son, y meine Tochter. Bueno, ahora vamos a un nivel más abajo. Cuando mis hijos tengan hijos, van a ser, van a ser mis nietos. Meine Enkel Kinder, mis nietos. Meine Enkel Kinder. Mi nieto, sería, mein Enkel Son, y mi nieto, sería, meine Enkel Tochter. Meine Enkel Son, mi nieto, meine Enkel Tochter, mi nieta. De a Enkel Son, el nieto. Die Enkel Tochter, la nieta. Pero, pero también se puede decir, de a Enkel Un, die Enkelin. Y, de hecho, más bien se dice, formalmente, de a Enkel Un, die Enkelin. De a Enkel, es el nieto. Die Enkelin, es la nieta. Y, de a Enkel, es la nieta. Meine Enkel Kinder. Die Enkel Kinder, los nietos. Meine Enkel Kinder, mis nietos. Ahora, como ya nos fuimos a nietos, ya vimos nietos, Enkel Kinder, ya vimos hijos, Kinder, ya vimos a Yo, Hij, ya vimos Eltham, padres, y ya vimos Gross, Eltham, abuelos. Ahora vamos a irnos una línea más arriba. Vamos a ver a los Ur, Gross, Eltham. Ur, Gross, Eltham, serían los bisabuelos. Aquí nada más estamos agregando la palabra Ur. La palabra Ur significa algo como... Hay dos contextos en que se puede usar la palabra Ur. Ur, en el sentido que estamos hablando del árbol genealógico, se usa para hablar de alguien más viejo. Pero también si decimos una cosa vieja, sería ALT. O una persona vieja, ALT. Digamos que algo es ALT. Edwas, ALTIS. De konensagen, das Edwas, ALTIS. Podemos decir que algo es viejo. Pero decimos que algo es muy viejo. Vamos a decir, das ist. Das es UR ALTIS. Das es UR ALT. Esto es muy viejo. UR ALT. Pero también... Más bien la palabra Ur se usa para decir MUY. La palabra Ur se usa para decir MUY. UR ALT. Muy viejo. UR Gross, Eltham. UR Gross, Eltham. Sería como los abuelos más viejos. Viejos, o los más abuelos. Que serían en español los bisabuelos. UR. Y si agregamos un segundo UR. Ahí en español ya nos iríamos a los tatarabuelos. Recuerden, un UR es para bisabuelos. Y dos UR, UR UR, sería tatarabuelos. Entonces vamos a ver. UR Gross, Eltham. Diur Gross, Eltham. Serían los bisabuelos. Mayne Ur Gross, Fata. Sería mi bisabuelo. Mayne Ur Gross, Muta. Sería mi bisabuela. Y los tatarabuelos. Ya serían. Diur, Ur, Gross, Eltham. Mayne Ur Gross, Eltham. Mis bisabuelos. Mayne Ur, Ur, Gross, Eltham. Mis tatarabuelos. Igual que con los bisabuelos y tatarabuelos. Con los bisnietos y tataranietos. Si regresamos en la línea directa hacia abajo. Vamos a hacerlo igual. Vamos a agregarle un UR. A los nietos. Entonces acuérdense que es yo, ich. Mayne Kinder, mis hijos. Mayne Enkel Kinder, mis nietos. Mayne Ur, Ur, Enkel Kinder, para mis bisnietos. Y Mayne Ur, Ur, Enkel Kinder, para mis tataranietos. Y ya de ahí en adelante, generación tras generación se agregaría un UR. ¿Cómo lo haríamos en español con tatara? Nosotros en español decimos mis tataratarataratarataratarataratarataratarataratabuelos. Para agregar más y más generaciones. Y en alemán se agregaría igual. Mayne Ur, 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 Grossender. que serían los tatara 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 abuelos o tatara 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 nietos serían ur 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 enkel kinder entonces es sencillo, vamos a hacer un ejemplo de mis mi bisnieto mein ur enkel kind mein ur enkel podríamos decir mein ur enkel y mi bisnieta meine ur enkelin meine ur enkelin, mein ur enkel sería mi bisnieto, mi bisnieta la bisnieta di ur enkelin el bisnieto de ur enkel ahora el tatara nieto de ur ur enkel la tatara nieta di ur ur enkelin sencillo con eso agotamos la línea directa ya no hay más parentescos que los mencionados vimos ur ur gros el tam yendo de arriba para abajo ur ur gros el tam que serían los tatara abuelos vimos los ur gros enkel serían me estoy yendo al revés de abajo para arriba pero de arriba para abajo ahora sí vimos ur gros ur ur gros fatas serían tatara abuelos ur ur gros el tam ur ur gros fatas serían tatara abuelo ur ur gros muta serían tatara abuelo ur ur gros el tam serían tatara abuelos abuelo y abuela con un solo ur ur gros el tam serían los bisabuelos di ur gros muta sería la abuela de ur gros fatas el bisabuelo di gros el tam serían los abuelos di gros muta sería la abuela de agros fatas sería el abuelo luego los padres di el tam mine el tam mis padres di el tam los padres recuerden esto de main main es para indicar posesión míos mis mío mi día mío sería main mía sería main míos sería también main y después vimos a ti yo ich y vimos después meine kinder mis hijos mein sohn mi hijo meine docta mi hija luego le agregamos enkel meine enkel que serían nietos meine enkel sería nieto semural di enkel meine enkelin sería mi nieta main enkel sería mi nieto meine enkel meine enkel kinder sería mis nietos nietos y nietas y también a nietos le agregamos el ur para decir mis bis nietos y doble ur para tatara nietos meine enkel kinder mis bis nietos meine enkel kinder mis tatara nietos meine enkel son mi bis nieto meine enkel son mi tatara nieto meine enkel enkelin meine enkel in mi bis nieta meine enkel enkelin mi tatara nieta Ahora sí, con ese repaso y todo, vámonos a la línea colateral A la línea colateral La primera persona en la vida Con quien uno hace relación colateral Serían los hermanos y hermanas Que en español decimos hermanos Para decir hermanos y hermanas En alemán se dice Geschwista Mis hermanos y hermanas Mis hermanos, meine Geschwista Mis hermanos, meine Geschwista La hermandad, los hermanos y hermanas Sería Die Geschwista Los hermanos y hermanas, die Geschwista Ahora vámonos con mi hermano Mein Bruder Mein Bruder Du bist mein Bruder Tu eres mi hermano Tu bist mein Bruder Tu bist meine Geschwista Tu eres mi hermana Mein Bruder Meine Geschwista Mi hermano, mi hermana El hermano, der Bruder La hermana, die Geschwista Esa sería la primera línea Esa sería la primera línea Bruder Schwesta Geschwista Meine Geschwista Mis hermanos y hermanas En línea colateral también Seguirían los primos y primas Que bueno Que bueno, vamos a Sí, para mantenernos en esa línea En ese rango Donde están Donde estoy yo Mis hermanos y mis primos Los primos ya serían en un segundo grado Los más son de primer grado Mis primos y primas Serían Mi primo sería Mein Kusson Meine Kussine Aquí no hay forma de decir Como en español O como en español Que dices mis hermanos O mis primos Y te refieres a primos y primas O como en alemán Que dices Geschwista Y te refieres a hermanos y hermanas En alemán para primos No hay eso Uno tiene que decir Mein Kusson Meine Kussine El primo der Kusson La prima Die Kussine Mi prima Meine Kussine Porque esta palabra Viene del francés Se escribe Kussine Para primo Kusson Y se escribe Kussine Kussine Para prima Kusson Kussin C-O-U-S-I-N Kussin Pero se pronuncia Kusson Y la prima Se escribe Die Para la Kussines Se escribe Se escribe Kussine Kussine Onkel Onkel Es el tío Mein Onkel Mi tío Y la tía Es Die Tante Onkel Se escribe O-N-K-E-L O-N-K-E-L Onkel De Onkel Mein Onkel La tía Die Tante Mein Tante La tía Mi tía Es Mein Tante Mi tía Mi tía Mein Tante Uhhh No sé cuántos Mostezos llevo Como cinco Y Ya vimos Toda la línea Colateral De primero Y segundo Grado Onkel 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 Que más hay La esposa Mi esposa Meine Frau Mi esposa Y ella diría Mein Mann Mi esposo Meine Frau Y Mein Mann Entonces si nos vamos a ver El árbol genealógico Bueno hay otras formas De decir Mi esposa Y mi esposa Mi esposa Y mi esposo Una forma Una forma formal Vamos Valga la redundante Sería Eje Mein Eje Mann Sería Mi esposo Mein Eje Meine Eje Frau Mi esposa O también se dice Gatte Mi esposo Mein Gatte Meine Gattin Se dice Mi esposa Pues cuando Vean Gatte O Gatti Gatti Se refiere A su esposo Su esposa Su esposa Y a veces Lo mezclan En documentos formales Sobre todo A veces dice Eje Gatte Sería el esposo Eje Gatte De a Eje Gatte El esposo Die Eje Gattin La esposa Mein Eje Gatte Man es hombre Frau es mujer De a man El hombre Die Frau La mujer Das Kind El niño Ahí está un ejemplo De los tres géneros De a man El hombre Die Frau La mujer Das Kind El niño O la niña Que en alemán Se dice Neutral Das Kind Al niño O la niña Y si vemos La línea Familiar Colateral Por familia Política Que sería Por yo haberme casado Con mi esposa Al yo haberme casado Con mi esposa Verheiraten Es casarse Y tú puedes decir Ich bin verheirate Yo estoy casado Ich bin verheirate Ya eso ya lo vimos En la lección 1 La lección 0001 En donde les hablo De cómo presentarse Decir son casados Y solteros Ich bin verheirate Estoy casado Ich bin Alain O dalede Levig Estoy soltero Ich bin single Si yo entro De invitado Digamos A este árbol Genealógico Que no es el mío Sino que Bueno ya es mío Por 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 boda Entonces A mis suegros Se les dice Igual que a los padres Pero se les agrega La palabra Shviga Y esta si se escribe Un poquito más complicado Shviga Se traduciría como postizo Y se escribe S-C-W Perdón S-C-H Shviga Shviga S-C Se escribe S-C-H-W I-E-G-E-R Shviga S-C-H-W I-E-G-E-R Entonces sería Mis suegros Sería Meine Shviga Eltern Pero Shviga Eltern Se pone En una sola palabra Entonces serían como Mis padres postizos Shviga Eltern Y Mein Shviga Vater Sería Mi Suegro Meine Shviga Mutter Sería Mi Suegra Alemán Mein Shviga Vater Meine Shviga Mutter Meine Shviga Eltern Der Shviga Vater Die Shviga Mutter Die Shviga Eltern El Suegro La Suegra Los Suegros Yo sería De Ellos Der Shviga Son El Nuero Si yo tuviera un nuero Le diría Mein Shviger Son Si yo tuviera una nuera Le diría Meine Shviga Tochter Shviga Es la palabra que se agrega A esta familia Que es como Familia Política Familia Política Shviga Vater Shviga Mutter Shviga Son Shviga Tochter Bueno Shviga Vater Es El Suegro Shviga Mutter Es La Suegra Y el Nuero Es Shviga Son La Nuera Shviga Tochter De Ahí El Hermano De Mi Esposa Sería Mi Shvaga Mi Suegro Mi Suegro Mi Cuñado Mein Shvaga Mein Shvaga Es Mi Cuñado Mein Shvaga De Shvaga El Cuñado ¿Qué pasó Cuñado Vas Los Shvaga ¿Qué pasó Cuñado Te peinas Cuñado ¿Cómo se traduciría Te peinas Cuñado Eh Kem Dich Kem Dich Cuñado Kem Dich Schwaga Pero no se dice en alemán Para nada El imperativo Es cuando das una orden Pero bueno De eso hablaremos más adelante Ahorita que están Empezando el aprendizaje Del idioma Cuando vean Shvaga Es Cuñado Cuando vean Shvagerin Es Cuñada Díganle Shvaga Al que más les guste Suramana Eh Saludos a mis cuñados Y cuñadas Shvaga Shvagerin Shvaga Cuñado Shvagerin Cuñada Si se fijan Esta terminación In Eh Se usa mucho Para lo femenino Ya lo vimos en Enkel Y Enkelin Enkel es Nieto Enkelin es Nieta Igual aquí Shvaga Es cuñado Es cuñado Shvagerin Es cuñada Eh Eso se usa mucho En las profesiones Por ejemplo Si dicen Policist Es policía Y policistin Es policía Mujer Eh Hasta ahí Yo creo que La línea Es familiar Ya vimos cuñados Ya vimos cuñadas Ya vimos primos Primas Sobrinos Sobrinos Ya vimos sobrinos Creo que no No hemos visto Sobrinos Vimos primos Vimos tíos Pero sobrinos No Los hijos de mis hermanos Deanf Deanf El sobrino Dea D-E-R Se pronuncia Como ya vimos La E Junto con la R Se pronuncia La E Cambia a Se pronuncia Dea Bueno Cambia a Ea Dea Pero se escribe Dea Dea Se pronuncia Dea Dea Se escribe Dea Se escribe Dea Se escribe así Dea Y se pronuncia Dea Y es El Dea Nefe El sobrino Pi Nichte La sobrina Di Se escribe D-I-E Pero se pronuncia Di O sea La E Desaparece Eso también Ya se los dije En el video En la lección 0-0-0-0-1 Para que vayan Y la vean Chequen estas conjugaciones De Estas mezclas De letras Que cambian de color Que cambian de color Que cambian de tono Que desaparece Alguna letra Entonces Chequenlo Esta va a ser La lección 2 Estoy pensando Si editarla o no Si la voy a editar La pensaba Subir así Nada más Como blog Pero la voy a editar Y en el blog Les voy a Dejar un video De los venados Que ahorita grabé Pero que no se terminó De El audio se cortó El audio se cortó Ojalá que este No se haya cortado El audio Porque ya llevo Casi una hora Hablando Si hasta ahí Dejamos los vínculos Familiares Haven y Sain Lo vamos a dejar Para otra lección Porque ya llegué Al trabajo Y tengo una reunión Importante En la que no me puedo Tardar En llegar Entonces La dejamos Para al ratito Esto Que resta De la lección Y les digo Muchas gracias Por mirar el video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Ay Aquí el Smart Le cuesta más trabajo Pasar en la nieve Si tenían razón Bueno Ahorita vamos a hacer Unas pruebas De nieve A ver que tal Le va el carrito Gracias Gracias